A propósito de estos atropellos, la ONU se pronunció. Un informe de 36 páginas presentado por el propio alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sustente el urgente llamado que hizo el funcionario al Consejo del Organismo para que tome acciones frente a lo que considera la sistemática violación de los derechos básicos de los venezolanos. Por estas violaciones, el funcionario señaló a las Fuerzas Armadas y a los llamados colectivos armados, entre otros. El gobierno debe asegurar la realización de investigaciones oportunas, independientes y efectivas contra los perpetradores de la Comisión de Violaciones a los Derechos Humanos que presuntamente fueron cometidos por las Fuerzas Armadas. También de los abusos que involucran a los colectivos armados y a los manifestantes violentos. Los investigadores de la ONU denunciaron directamente al gobierno de Nicolás Maduro. Creemos que las autoridades respondieron a las manifestaciones con represión. Una represión que ha tomado forma en una extensa violación a los derechos humanos. Lo que, desde nuestro punto de vista, evidencia la existencia de una política dirigida a aplastar a los disidentes. Funcionarios y exfuncionarios relacionados con la petrolera estatal venezolana PDVSA o con el Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX. Entidades que, según el Departamento del Tesoro, están fuertemente asociadas con la corrupción del régimen venezolano. Conforman el tercer bloque de sancionados. Simón Serpa, vicepresidente de Finanzas de PDVSA, presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela y presidente del Fondo Nacional de Desarrollo de Venezuela. El Departamento del Tesoro asegura que, según un informe de una comisión de la Asamblea Nacional de la Petrolera, desaparecieron aproximadamente 11 mil millones de dólares entre 2004 y 2014. Carlos Malpica Flores, que hasta enero de 2016 fue vicepresidente de Finanzas de PDVSA y tesorero de la Nación, sobrino de la esposa de Maduro, Cilia Flores. Malpica Flores se desempeñó como comisionado presidencial para asuntos económicos y financieros y subtesorero nacional de la Oficina Nacional del Tesoro. Desde el pasado mes de abril, también ocupó el cargo de director general de la Vicepresidencia Ejecutiva y secretario general ejecutivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Rocco Albicini Serrano, presidente del CENCOEX. Según el Departamento del Tesoro, el mercado negro que rodea al régimen de tipos de cambios establecidos por esa entidad es un importante motor de la corrupción en Venezuela. Alejandro Fleming Cabrera, expresidente del CENCOEX y actual viceministro para Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Desde el año 2006, Fleming ha estado en diversos cargos de la llamada Revolución Bolivariana, siendo embajador de Venezuela ante Bélgica y Luxemburgo, representante permanente ante la Unión Europea con sede en Bruselas, viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, ministro de Turismo, ministro de Comercio y presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior. Para el venezolano que está sumergido en esta crisis, es difícil comprender la efectividad de estas sanciones. Esteban Gervasi, analista político, explica los alcances económicos. Todas esas personas, el caso de William Sapp, el caso de Tivisay, tienen inversiones en Estados Unidos, tienen cuentas en dólares, tienen tarjetas de crédito en dólares. El día de agua también, está dentro de la lista. La gente tiene que entender que estas sanciones no solo afectan al territorio americano, afectan todo lo que toca un dólar, todo. Porque las sanciones se aplican a todo el circuito de transferencia de banco, uso de tarjeta de crédito, uso de cuentas en el exterior, de acuerdos de banco suizo, de banco europeo, de banco en Sudáfrica. Sí, eso sí les pega. Y en el más reciente caso, Mariano de Alba, internacionalista, explica cómo se produjo las sanciones por parte de la Unión Europea. La Unión Europea piensa y sigue apostando a una negociación en Venezuela, una negociación creíble, con garantías, pero una negociación y al fin y al cabo entre los actores internos venezolanos que lleve a una solución a la crisis y que regrese a la democracia en Venezuela. Entonces, creo que ahora viene una época en donde no solamente vamos a ver sanciones y medidas coercitivas, sino también los países van a tratar de reforzar la posición de la oposición en una eventual negociación. Las sesiones de la OEA para debatir los casos de violaciones a los derechos humanos en Venezuela son una muestra de que el tema seguirá en la palestra internacional por mucho más tiempo. Gracias a Dios por habernos permitido llegar aquí con bien y gracias a ustedes por brindarnos la oportunidad de dar a conocer la historia de nuestro hijo Juan Pablo Pernalete Llovera. Es así como la voluntad de más de 30 países se ha impuesto en un firme intento de ayudar en el restablecimiento del orden democrático en Venezuela. Pese a ello, la actitud dictatorial y los abusos sistemáticos están a la orden del día frente a un pueblo agobiado por el hambre, la miseria y el dolor. Yo soy María Fernanda Soledad y esto es Sancionados. Gracias. 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 Gracias.